Perú-Bolivia, Perú vs. Venezuela, fecha 5 y fecha 6 de las eliminatorias al Mundial 2026. Cabe resaltar que los partidos están programados para el 16 y el 21 de este mes de noviembre. Incluso yo dije en un momento, yo creo que sí podría llegar contra Venezuela, pero llegó antes, contra Bolivia tendría que estar, ¿no? O te imaginas que podría estar. Sí, sí, sí. Y Aluca podría estar contra Bolivia. Aunque, perdón, aunque Pablo convirtió tres goles en altura estos últimos días, entonces es un lindo... Viene marcándose. Es un desafío, es un dolor de cabeza. Un doble punta. Bueno, y el día de ayer, Juan Reynoso dio la lista final de jugadores del torneo local, el cual podemos observar Carlos Casia del Melgar, Diego Romero, Alejandro Duarte de Sporting Grisal, Aldo Corzo, que viene de jugar la final y viene de campeonar con la U, Carlos Zambrano de Alianza Lima, Alexis Aria de Melgar, Piero Quispe de Universitario, Josimar Yotun de Sporting Grisal, Walter Tandazo de Melgar, Einson Flores, que volvió, volvió de no hacer convocado en estas cuatro fechas, volvió el Oreja Flores, Franco Sanelato de Alianza Lima, Brian Reina, Andy Polo de Universitario, Joao Grimaldo de Sporting Grisal y Matías Zúcar del Manuzi. Cabe resaltar que esta es la lista del torneo local, la lista final del torneo local, el cual se va a ir incorporando y Juan Reynoso dará la lista el día lunes, el día lunes dará la lista final con jugadores que militan en el extranjero. En el caso de la Culebra Carrío, que ya llegó el día de hoy, ya está en Lima para incorporarse a los entrenamientos. Este sería la alineación, la poderosa, a ver, Pedro Galés en el arco, en defensa estaría Calens Zambrano, Oliver Sonek, Luis Agvíncula serían los laterales, en el medio estaría Renato Tapia y Yosimar Yotun, más arriba, Sanelato con Joao Grimaldo de Armador, está Piero Quispe en la delantera Gianluca Lapadula. Antes de lo que pensábamos, incluso yo dije un momento, yo creo que sí podría llegar contra Venezuela, pero llegó antes contra Bolivia, tendría que estar, ¿no? O te imaginas que podría estar. Sí, sí, sí. Gianluca podría estar contra Bolivia. Aunque, perdón, aunque Pablo ha convertido tres goles en altura estos últimos días, entonces es un lindo... Tiene marcándose. Es un desafío, es un dolor de cabeza. Un doble punta. Ya se va riendo. Puede ser. Se va riendo. ¿Puede ser doble punta? ¿Polivia? En algún momento del partido, sí. En algún momento. Claro. Acuérdate que, por más que seamos ambiciosos, jugar en La Paz implica una estrategia distinta para todos, ¿no? Lo que no jugamos en... Bueno, otra vez. Bueno, si hablamos de delanteros de la selección peruana, ¿cómo andan? Creo que tanto Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula andan finos, ¿ah? Paolo Guerrero viene a marcar doblete con su equipo L.U. de Ecuador, ¿no? Este fin de semana. Y Gianluca Lapadula también marcó en su regreso a las canchas después de mucho tiempo. Bueno, a través de un comunicado oficial, a través de las redes sociales, Sporting Cristal confirmó la salida de Tiago Núñez como entrenador de la escuadra rimense. El club Sporting Cristal informa a la familia Celeste y a la opinión pública en general que el profesor Tiago Núñez y todo su equipo de trabajo no continuarán al mando del plantel profesional para la temporada 2024. Bueno, y si hablamos de rendimientos de jugadores peruanos referente a Piero Quispe que ha sido el mejor futbolista de la Liga 1 este año destacando en universitario y por su gran nivel y regularidad en el campo de juego. Estos rendimientos lo habrían llevado a estar en la órbita de importantes clubes de la Premier League. Sí, escucharon bien. En la órbita de importantes clubes de la Premier League según un periodista internacional. La información le entregó el periodista peruano Luis Miguel Echegaray. Mediante su cuenta de Twitter, Echegaray forma parte del panel de ESPN en Inglaterra y accede a fuentes cercanas de los equipos grandes de la máxima competición del país. El periodista mencionó que Quispe no tardaría en emigrar al fútbol del viejo continente tras su gran campaña como universitario. Se refirió a este tema resaltando el recibimiento también del volante por parte de su barrio en Los Olivos después de consagrarse campeón con la U. Por el momento, Echegaray no dio a conocer qué clubes de la Premier League estarían detrás de los servicios de Piero Quispe, pero respondió tanjantemente a los que ponen en duda su información, mencionando que ya son varios equipos que conocen el juego del peruano. Hablar hoy de Piero Quispe y las posibilidades de que el peruano termine jugando en Europa. Ya dijimos en videos anteriores los sondeos que habían salido de diferentes clubes del fútbol inglés, por lo menos del sistema de scouting, los reportes que ya circulaban el nombre del peruano volante enganche 10 natural. Así lo ven en los reportes de scouting de los clubes aquí en Inglaterra, diciendo que el volante de universitario y de la selección peruana es un poder con mucho potencial, con mucho futuro, que necesita por ahí un poco más de tiempo para adaptarse, para moldearse, más rozo internacional. El crack de la U, que ya habíamos reportado, había despertado los sondeos y de nuestras fuentes habíamos averiguado de primera mano que sí, que estaban en los libros de interés del Brighton, a lo que podemos agregar interés del Nottingham Forest y del mismo Brentford. Brighton y Brentford a veces comparten reportes de scouting, la relación entre Tony Bloom, el dueño de Brighton, Matthew Brennan, el dueño de Brentford, comparten sistemas y trabajan con estos sistemas de estadísticas, dos multimillonarios que se han hecho gracias a gente poderosa económicamente, gracias a las estadísticas, apostando y aparte siendo los dueños de los clubes de los cuales son hinchas. Waterkid, así lo titulan y lo menciona, uno de los chicos maravillas más prometedores, con un talento envidiable, con la técnica pegándole el buen pie, hace acordar por momentos a Norberto Solano. Entendemos que Novi Solano, como se lo conoce acá al ídolo peruano que marcó toda una época, es consultado a veces y que sobre todo el Nottingham Forest está buscando un jugador en esa posición. Entendemos que sí, en enero va a haber algún nuevo sondeo por parte de estos tres clubes ingleses, Nottingham Forest, el Brighton y el Brentford, que monitorean el desarrollo del jugador del equipo crema. Listo amigos, hemos llegado al final del video. No se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis, nos ayudará para seguir creciendo y si te suscribes también vas a participar de los sorteos que estamos haciendo constantemente todas las semanas. Listo, nos vemos en un próximo noticiero. Chau chau, cuídense. Por aquí te dejo dos videos, uno por acá y otro por acá para que sigas disfrutando del canal Fútbol en la Cancha. Chau chau.